Esa mujer representa mucho para mí, loco, porque tú sabes que los valores que uno tiene, los valores inculcados, los valores que uno tiene, así, lo que son de verdad, lo de mantenerse siendo pana del pana, no traicionar nunca, nunca pasarle por encima la palabra fundamental, palabras sin papeles, uno lo aprende con eso viejo. Bienvenidos, bienvenidos a Luica TV, gracias a todos ustedes por estar ahí en sintonía con este canal que está ascendiendo a números increíbles para que todos ustedes tengan el mejor contenido en las redes sociales. Hola, Perla. Así mismo, cuéntame a ver. ¿Cómo tú estás, Perla? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, qué bien. Gracias a Dios, sí. Qué bueno. Tu fin de semana, ¿qué tal? Tranquilo. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, gracias a Dios. Bueno, el mío, no sé los demás, imagínate. Tranquilo, no pasó nada. Pero tenemos que entrar lamentablemente con una noticia muy triste y es que falleció la abuela de lápiz consciente, la famosa y querida Palin. Es una pérdida irreparable porque para lápiz consciente, Palin era todo. Una señora que lo crió, que lápiz consciente, si tú recuerdas, Perla, perdió a su madre. Sí. Y Palin fue el que lo crió totalmente. Le dio una buena enseñanza y lamentamos su pérdida. Una gran mujer, de verdad que sí. A pesar de que yo no soy muy fanática del lápiz, he escuchado como que ella lo había ayudado bastante. Era la única persona que siempre estuvo ahí en el momento que él me necesitaba. Fue la persona que le dio el nombre, por cierto. Sí. Que el cual es conocido actualmente. Es una pérdida irreparable, pero imagínate. No, y que también que la gente tiene que saber que Palin, que Dios la tenga en gloria, era una señora muy alegre, a pesar de la edad que tenía. Ella falleció a los 102 años, pero se mantenía con un vigor así alegre. O sea que yo sé que ella va a alegrar a todas las personas allá en el cielo porque ella se merece ir allá. Y también otra cosa es que sus retros lo van a velar en la funeraria Blandino de La Sabana Larga a la una de la tarde. Espero que todo aquel que sea amigo, colega de Lápiz Consciente pase por allá a darle su pésame. Porque yo sé que el Lápiz Consciente se siente ahora mismo destrozado. En su Instagram, él borró todas las publicaciones, puso de foto de perfil un fondo negro y ahí se refleja el gran dolor que tiene el Lápiz Consciente. De verdad que sí. Para nosotros, nosotros nos unimos a este dolor que ha sido irreparable para el movimiento urbano porque Palin fue inspiración para muchos artistas para joder al Lápiz en tiradera. O sea, todo el mundo cuando quería joder al Lápiz siempre mencionaban a Palin. Bueno, esperemos también que las amistades que existen el día de hoy, bueno, el día de hoy no, entre los artistas relacionados con el Lápiz, esperemos que se unan a su dolor y por lo menos se acerquen. Yo escuché algo, yo escuché algo el fin de semana que yo no sé si se puede dar ahora o realizar. Que Lápiz Consciente dijo una vez que él hacía amistades nuevamente con Chelo Cha y Foque después que Palin muriera. No sé si va a pasar eso ahora. Así que síganos en las redes sociales, señores. Síganos en todas las plataformas como Luica TV. Suscríbete ahí, dale ese botoncito rojo. Y de verdad que nos unimos al dolor que tiene el Lápiz Consciente ahora mismo con la pérdida de su abuela Palin. Esto es Luica TV.